Venezuela, uno de los países más lastimados a causa de un gobierno incompetente, políticas que oprimen al ciudadano y un mandatario calificado como dictador. Por los temas que tocaré, muy probablemente este video no estará monetizado, si no es que incluso recibo un strike. Por lo que te pido que para que esta información no se pierda, dejes un comentario, uno muy sencillo. Fuerza Venezuela Este 26 de julio del 2024, el Consejo Nacional Electoral, o por sus siglas CNE, comenzó la constitución de las mesas electorales donde los ciudadanos podrían votar por los candidatos que más le convenzan. No voy a meterme en política con los candidatos que estaban postulados o sus propuestas, pero lo que sí quiero mencionar es la evidente manipulación de dichas elecciones por el mandatario Nicolás Maduro. Soy Nicolás Maduro Nero, presidente reelecto de la República Dominicana de Venezuela, y le voy a responder a nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Arrestos de ciudadanos que pensaban votar por la oposición, irrupciones a domicilios donde se publican noticias o notas en blogs contra Maduro, manipulación mediática, cierre de calles que impedían llegar a los ciudadanos a las mesas electorales, arrestos injustificados de periodistas y los típicos apagones o mala conexión a internet para evitar la difusión de estas injusticias, son solo algunas de las muchas cosas que previeron a estas elecciones. Básicamente poniendo una pistola contra la cabeza de los habitantes que siquiera hablarán mal de Maduro. Tanto que si tan solo tú subes un estado de WhatsApp, una publicación a Instagram o creas un hilo en Twitter, pronto tendrías oficiales de la policía militar en tu puerta listos para arrestarte, procesarte y grabarte pidiendo disculpas. Un tema que tocaré más adelante. Tanto fue el intento de oprimir a los ciudadanos que por medio de redes sociales, transmisiones en vivo, fotografías y videos, el pueblo venezolano se puso de acuerdo para contar públicamente las boletas, demostrando que Maduro no solo no iba a la cabeza de las elecciones, sino que casi nadie había votado por él realmente, con un 22% de votos a su favor, donde además encontraron votos falsos a más no poder. Sin embargo, luego de una repentina caída del sistema, se reveló lo siguiente. Maduro iba a la cabeza con un conveniente 51% de votos a favor, un resultado inaudito con tanta evidencia de por medio. Pero sobre todo, un resultado imposible. Este resultado se dictó solo tomando en cuenta el 80% de los votos, por lo que aún así Maduro no tenía la victoria asegurada al decir que tenía un 51% de aceptación. E incluso si ponemos atención nos daremos cuenta de algo aún más estúpido. ¿Lo notaste ya? Si sumamos los porcentajes de las elecciones, además de que parece que todo un país se puso de acuerdo para solo votar un 4.6% a favor de los otros candidatos, si sumamos el total de los porcentajes, no nos arroja un 100%, una cifra difícil de alcanzar, ya que muchas personas anulan su voto y otro porcentaje ni siquiera acude a votar, sino que nos da un 132.2%, o sea, un 32.2% más de venezolanos adultos y con credencial para votar de los que existen. Y claro, la ciudadanía no se iba a quedar de brazos cruzados ante semejante y pésima manipulación. Destrucción de estatuas de Maduro, manifestaciones violentas, daños contra la infraestructura de gobierno exigiendo justicia, incendios, control total por parte del narcotráfico de algunos estados al dejar desprotegida a la población, bloqueo de calles, incluso el apoyo de algunas bandas criminales que brindan armas y protección a la población, son solo algunos de las docenas de ejemplos de lo que ocurre y de lo que puede llegar a ocurrir. Guerra Civil Mientras escribí el guión de este video, pensé que una buena manera de ilustrarlo seré utilizando fragmentos de videojuego Far Cry 6. No porque me guste el juego y no, no me está patrocinando, sino por su ambientación. Civiles luchando contra un régimen totalitario era un buen ejemplo para explicar lo que sucede, pero realmente no fue necesario. La cantidad de videos y fotografías hablan por sí mismos. ¿Qué es una guerra civil? Bueno, para efectos simples es la confrontación armada entre ciudadanos de un mismo pueblo o nación, pero si lo desglosamos, se refiere a dos o más frentes políticos o ideológicos que luchan de manera física por el control de un territorio, para así aplicar sus leyes o reglamentos sobre el mismo, desechando o adaptando los que estaban impuestos anteriormente. Ejemplos de esto podría ser la Revolución Mexicana, transcurrida de 1910 a 1920, donde se buscaba derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, brindando así derechos a los campesinos y trabajadores. La guerra de sucesión de Estados Unidos de 1701 a 1714, entre confederados que defendían la esclavitud y los derechos de los estados no solo de mantenerla, sino también de expandirla a nuevos territorios y la unión que buscaba abolir la esclavitud y dar libertad a todos los hombres, mujeres y niños. O la Revolución Francesa de 1789 a 1799, que buscaba derrocar la monarquía para establecer un gobierno republicano y democrático. ¿Ves por dónde va la cosa? El pueblo venezolano ya está cansado y busca desesperadamente que Maduro se ha derrotado para así imponer a los candidatos que sí ganaron las elecciones de manera justa, o al menos poner fin a la vida del presidente. Estoy eternamente agradecido con ustedes, mis suscriptores venezolanos, quienes además de insistirme para hablar de este tema, me compartieron videos, fotos y las historias de lo que están viviendo en estos días, con temor a salir a la calle para no ser arrestado, to**ado, desaparecido o incluso ejecutado. Pocos momentos después de que se anunciara públicamente la victoria del reelecto presidente Maduro, sus opositores políticos fueron rápidamente apresados bajo el supuesto de cometer delitos que incitan al odio a la par de ser llamados como ter**istas. Tal es el caso de, por ejemplo, Freddy Superla, quien fue sustraído de su domicilio sin orden de aprehensión por sujetos armados, encapuchados y sin uniformes en vehículos sin placas no oficiales. O Ricardo Esteves, miembro del partido Vente Venezuela, quien fue desaparecido junto con su vehículo por dos camionetas con hombres armados que portan equipo táctico y armamento de la policía y el ejército, pero no con uniformes ni con identificación. Además, los principales candidatos y dirigentes en contra de Nicolás Maduro, Edmundo González y María Manchado, están en la mira para poder ser detenidos o expulsados del país en cuanto se tenga oportunidad. Aunque Maduro sabe que si lo hace, simplemente encenderá una mecha que luego no podrá apagar. Esto que te digo es solo una minúscula fracción de lo que está sucediendo con más de 127 arrestos injustificados de opositores políticos, que son sustraídos de sus casas con sus familias presentes, interceptados por vehículos en vía pública y todos bajo el mismo modus operandi, con personas armadas no identificadas, pero siguiendo un entrenamiento obviamente militar o policial con armas oficiales del gobierno. Cortar las cabezas de una manifestación, movimiento o revolución es una táctica útil para mermar a la población, pero este no ha sido el caso. Los opositores de la dictadura no eran líderes de ningún movimiento a gran escala, sino solo símbolos de libertad y cambio. Por el contrario, todo el país está en contra del régimen sin tener un líder establecido, lo que lo vuelve aún más difícil de detener. Y esto es solo refiriéndome a los opositores políticos y supuestos líderes en contra del régimen. En estos momentos se está ejecutando un plan de emergencia llamado Operación Tuntún, un nombre muy tierno para lo que en verdad es. Una represión total de los medios de comunicación civiles que buscan causar miedo en la población. O sea, ataques terroristas contra tu propia gente. ¿Probando? ¿Probando? Buenas comandos, discúlpenme esta interrupción, pero es información que debo añadir al video y que no me di cuenta hasta hoy, que ya llevo tres días editando. Para hacer el video, pues tuve que buscar clips, buscar imágenes, noticias y guardé varias páginas para después buscar más y buscar más, ir desglosando en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, además de vlogs. Y el día de hoy, que estoy buscando ciertas notas, que estoy buscando ciertas imágenes, me doy cuenta que muchas desaparecieron. Algunos suscriptores de Venezuela que me contactaron, me confirmaron que efectivamente hay una guerra cibernética de borrar información, borrar datos, personas desaparecidas que también se desaparece su red social. Y es algo que quería añadir porque lo veo bastante necesario ahorita en el punto que estoy buscando clips para meter a este video. Y me estoy dando cuenta que esos clips ya no existen, a pesar de que ya los tenía guardados para... Lo voy a descargar de esta página, ya no está la página, ya no está la red social, ya no está el perfil, ya buscas algo y de los 30 videos que te salían, ya nomás te aparece uno o dos y no son los que tú estás buscando. Así que les quiero confirmar que hay una manipulación mediática bastante fuerte en esto, ya que no puedo encontrar ni siquiera material audiovisual para poder hacer el video de una manera más normal. Están subiendo videos de lo que está pasando ahorita en Venezuela y a las horas los eliminan. Así que estoy aquí pegado a la computadora y en cuanto suben algo yo lo descargo y ahí lo tengo por si acaso lo voy a utilizar. Pero sí tenemos una manipulación mediática bastante grande con esto de la Operación Tuntún. Disculpen la interrupción, quería agregar esta información, pero sigamos con el video de manera normal. Si tú subes un video quejándote del gobierno, un estado de WhatsApp, una fotografía, comentas en alguna publicación, se te ve en alguna manifestación o se sospecha mínimamente de tu participación en movimientos en contra de la dictadura de Maduro, tu domicilio y el de tu familia, será allanado por fuerzas del orden, sin orden de aprehensión, encapuchados y fuertemente armados. No se van a identificar y procederán a arrestarte de forma completamente ilegal. En el mejor de los casos, luego de golpearte, grabarán un video donde tú pides disculpas a Nicolás Maduro, el cual publicarán en tus redes y sus redes, demostrando que aceptas el régimen que se está viviendo, obviamente en contra de tu voluntad. También puede que seas procesado legalmente por delitos de terrorismo y fomentación al odio, con condenas express de más de 30 años, sin juicio, sin visitas y sin informar a tu familia. Y en el peor de los casos, serás desaparecido. Con ya decenas de personas que son extraídas de su domicilio, sus vehículos, son interceptados en la vía pública y son llevadas a quién sabe dónde, quizá están encerradas o quizá incluso ya están muertas. Los movimientos armados para derrocar a los manifestantes han variado en sus tácticas y en su intensidad, con grupos de policías antimotines que rocian gas pimienta y chorros de agua a la par que arrestan manifestantes, disparos de goma efectuados con lanzagranadas y escopetas, el uso de granadas de gas lacrimógeno, el uso de granadas cegadoras e incluso disparos con arma de fuego. Sobran los videos en internet de militares, policías o guardia nacional accionando sus armas contra la población civil en Venezuela en estos momentos. Si bien, y yo como expolicía te lo digo, muchos de estos disparos son de advertencia entre comillas, mal efectuados por cierto, ya que estos deben ir al suelo y no hacia el cielo, también se ha visto como la policía y los grupos militares disparan hacia la población civil directamente, o los muelen a golpes hasta que dejan de respirar, lo que se ha cobrado ya la vida de más de 17 personas, y ha dejado con lesiones graves a quien sabe ya cuántos cientos o miles. Sin contar claro, las personas arrestadas y desaparecidas, no las encuentran en ninguna prisión, no están en ninguna comisaría, nadie supo quien las arrestó, no hay cuerpos, no hay boletas de arresto, no hay nada, simplemente se esfumaron. ¿Por qué la policía y los militares venezolanos hacen esto si saben que está mal? Si a mí en mis tiempos de policía me dieran una orden similar, obviamente me hubiera negado, ya que toda figura de autoridad y servidor público tiene completo derecho a negarse a cumplir una orden mal ejecutada, como por ejemplo que te ordenen entrar a un domicilio y llevarte a una persona detenida con X nombre, obtener confesiones mediante tu... accionar tu arma de fuego solamente porque te lo ordenaron, en sí cualquier acto que reprima a la población o realice cualquier acto anticonstitucional por medio de la orden de un superior, es algo que puedes negarte a hacer inmediatamente. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? La respuesta a esto es muy sencilla y se ha mantenido oculto a la vista pública. En una dictadura no solo el pueblo está bajo las garras del régimen, sino también su ejército, servicios públicos, trabajadores de gobierno como bomberos, policías, las personas que levantan la basura, todos están bajo el control del régimen. Militares, Guardia Nacional, fuerzas de seguridad y policías que se niegan a cometer estos actos y no obedecer estas órdenes, son inmediatamente detenidos por sus compañeros y superiores, procesados por los mismos crímenes de terrorismo y fomentación al odio, añadiendo claro el delito de deserción si es posible. Y claro que quiero añadir que nunca faltan los elementos que por sadismo, por evidentes trastornos mentales y una moral inexistente, cumplen estas órdenes aberrantes con todo gusto. Aunque no todo son malas noticias, se han registrado militares, policías y Guardia Nacional que han desertado de sus corporaciones para ayudar a la población civil, llevándose incluso consigo su armamento y su equipo táctico, sumando aún más ayuda a las protestas en contra de Maduro. ¿Recuerdan que al principio les dije que yo quería utilizar el videojuego de Far Cry 6 como ejemplo audiovisual de este video? Bueno, pues me topé con una coincidencia más que nuevamente supera la ficción de los videojuegos. Venezuela está catalogado como una nabonación, cuyo principal producto es la cojina, siendo uno de los principales distribuidores de los Estados Unidos. Y aunque existen diferentes organizaciones criminales que cocinan sus propios narcóticos para luego venderlos a otros países, ninguno lo hace tan bien como el mismo gobierno. Nicolás Maduro junto con el diputado Diosdado Cabello son uno de los hombres más buscados por la DEA, ya que ellos controlan desde arriba y sin exponerse a los mayores cárteles de la droga del país. Razón por la cual la DEA ofrece entre 10 y 15 millones de dólares por información que ayude a capturar a estos criminales. Historia que se ha repetido antes con funcionarios y altos mandos militares venezolanos, como Hugo Armado Carvajal Barrios, quien fue arrestado en España y trasladado posteriormente a una prisión en Estados Unidos. O Cliver Alcalá Cordones, quien se entregó en 2020 cuando ofrecieron 10 millones de dólares por su captura. Recapitulemos. Tenemos censura en todos los medios de comunicación, arrestos masivos, torturas, ejecuciones, el silencio inmediato de la libertad de expresión, autoridades sádicas y con las manos amarradas, y una población que a la par que son pisoteados, cada vez están más y más enojados. No quería concluir esto, pero viendo el panorama, Venezuela se aproxima rápidamente a una guerra civil hecha y derecha. Lo único que evita que esto explote de una vez es la falta de armamento y equipo del lado civil, y el gobierno lo sabe. Por eso está desesperado utilizando tácticas de terror para callar a la población, ya que una guerra civil a veces puede traer consecuencias mucho, mucho, mucho peores. Venezuela no es un país que tenga buenas relaciones con nadie, excepto con dos países, Irán y Rusia, dos potencias nucleares y fuertemente armadas, a las que podría pedir ayuda en cualquier momento utilizando un sucio truco. Si bien los ejércitos aliados no están obligados a ayudarte durante una guerra civil, pueden hacerlo durante un conflicto con otro país, en este caso, Guyana, y el territorio llamado Ezequivo, una extensión de tierra en disputa desde el siglo XIX, en la cual si Maduro efectúa movimientos militares, podría pedir ayuda, armamento, tropas y equipo, directo desde Rusia e Irán en territorio sudamericano, dándole un enorme poder militar, al régimen del dictador Maduro, para ahora sí, poner a los civiles a raya con soldados y equipo extranjero, que solo siguen órdenes, pensando que están luchando contra una invasión enemiga en un territorio aliado. Pero por otro lado, Guyana, aunque no sea el objetivo principal de este movimiento, sería fuertemente afectada por el ataque militar, por lo que pediría ayuda a la OTAN, al ser catalogada como suelo inglés. Y recordemos que la OTAN y Rusia no se llevan muy bien por el conflicto que se vive en Ucrania, alimentando la idea de una guerra a gran escala entre Rusia, Irán, Venezuela, Guyana, Reino Unido, y la OTAN, junto con los países aliados respectivos de cada uno. O sea, la Tercera Guerra Mundial, escalada desde un conflicto local en Venezuela. ¿Cómo se debe actuar ante esto? Hay civiles as***ados por las calles, niños y niñas de incluso 13 años arrestados y catalogados como ter**as por gritar la palabra libertad, medios de comunicación amenazados o comprados, y civiles que exponen sus vidas y las de sus familias, por el simple hecho de comentar en una red social o un estado de WhatsApp, que esto es una injusticia o que no están de acuerdo. Bueno, no quiero sonar hipócrita, pero en cierto modo, son buenas noticias. La dictadura de Maduro está entre la espada y la pared. Sabe que si pierde el poder, será procesado por sus crímenes de tráfico de d**as, corrupción, desvío de impuestos, todos los crímenes que se le puedan inculpar, ya sea por las manifestaciones o los actos aberrantes transcurrido durante su campaña y mandato. Por eso está desesperado, porque va perdiendo, porque tiene miedo. El pueblo ha demostrado que Maduro es un fraude sin tener que levantarse en armas. Algunos policías y militares apoyan a la población e incluso aceptan ser arrestados antes que apuntar hacia su propio pueblo. Se han presentado pruebas y argumentos legales en contra del dictador. Se ha demostrado unión e incluso protestas se manifiestan en otros países como Argentina, México, Colombia y Perú. Mediante números y solidaridad, han logrado que un dictador tenga que activar tropas militares para intentar silenciarlos y no lo logra. No voy a decir tampoco, ah, ahora sí ve por un rifle y dispara contra los servidores públicos. No, un ataque directo solo da hincapié a que puedan utilizar más fuerza en su contra. Por lo que desde mi ignorancia, y solo basándome en noticias, testimonios que ustedes me han mandado en mis redes sociales, y videos que se filtran antes de que sean eliminados, puedo decir que se nota la rápida adaptabilidad y organización de la población. Esto podría escalar rápidamente una revolución total y una guerra civil, la cual debe ser rápida antes de que Nicolás Maduro pida ayuda a otros países. Pero espero que todo se resuelva de la manera más pacífica posible. Solo el tiempo nos dirá qué sucede con este conflicto. Y a ti, mi seguidor y seguidora de Venezuela, si este video se quedó corto, si me falta información, házmelo saber. Dínos en los comentarios qué se está viviendo, cómo es vivir en Venezuela en estos días de terror, que el mundo sepa lo que está pasando. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica, como también el enlace a mi plataforma morada, donde puedo charlar con ustedes de una manera mucho más directa. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra, y me despido. No.